El detalle de quienes pudieran quedar al frente de los Comités Pro Defensa de la 4T. Este jueves, a partir de las 12 del día, se dieron cita alrededor de 19 de 21 hombres y mujeres aspirantes a coordinar los Comités Pro Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Tabasco. Todos llegaron muy contentos, ya sabe, todos somos amigos, todos nos queremos, nos abrazamos, nos apapachamos, sonreímos. Los que verdaderamente no quisieron, no sé, a lo mejor ponerse de apechito, pues simple y sencillamente no llegaron. O sea, dos no llegaron, el caso de Evaristo Hernández Cruz. Todos llegaron, ya sabe, con la sonrisa, los saludos, sus equipos de trabajo. Algunos, bueno, pues obviamente los equipos de trabajo se quedan afuera, solo los interesados pasan al salón donde se dio la reunión privada con el enviado del Comité Ejecutivo Nacional, el dirigente juvenil Alejandro Porras y con la dirigente estatal Teimo Ginedo Cano, quienes dieron a conocer en una primera etapa los resultados de las encuestas de reconocimiento y espejo. El cónclave morenista se dio a un hotel allá cerca del aeropuerto de nuestra ciudad capital que se ubica en las inmediaciones precisamente de la Arrachería Dos Montes. Después de casi dos horas concluyó el encuentro. Todos salieron muy sonrientes. Si usted revisa las redes sociales de Ahora Tabasco va a ver el momento en el que saludan Raúl Ojeda y Javier May cuando salen del cónclave todos haciendo bromas para tomarse la foto del recuerdo y uno de los que no llegó, le digo a la cita, fue Evaristo Hernández. Algunos morenistas se les fueron encima y dijeron, pues es que ya lo que tenía con Morena ya se acabó, no representa nada. Pero bueno, Evaristo Hernández Cruz tiene su capital político. Eso, al que le guste, pero pues él tiene su capital político y tiene, por supuesto, muchísimos simpatizantes. Al concluir el encuentro entre las y los aspirantes a la coordinación estatal, Alejandro Porras Marín indicó que mañana viernes 13 se presentará la totalidad de aspirantes que van a la encuesta final, que puede ser de 6 a 8. O sea, pueden sumar a 4 perfiles más luego de que se concluyera con la encuesta de reconocimiento que fue presentada a todas y todos los aspirantes y de la cual se pidió, se crecía. Ya lo había dicho Teimo y Inedo Cano, va a ser una reunión, vamos a dar a conocer los resultados de forma interna. Ellos ya saben quién va a la cabeza. Y si usted revisa las fotos y los videos, se va a dar cuenta quién va a la cabeza. Hay expresiones muy, muy tensas. Hay quien sonríe forzadamente. Hay quien sonríe calmadamente. Quien muestra mesura en sus expresiones. El anuncio sobre quiénes serán los aspirantes que participen en la encuesta de Tabasco lo va a dar a conocer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en una rueda de prensa en la Ciudad de México. Aquí los detalles de lo que reveló Alejandro Porras Marín. El proceso. El Consejo propone, aún así, la Comisión Nacional y la encuesta. Entonces, eso va a ir definiendo. Naturalmente, mañana van a ver los resultados de quiénes van a ser los encuestados. Y con eso vamos a salir. ¿Y cómo se realizó? ¿Qué encuestadora fue la que lo usó, hizo este procedimiento? Hay una metodología que se dio a conocer en la convocatoria. Y en la convocatoria es muy clara cómo se lleva a cabo. El partido lo hace, ya hay encuestas de espejo y demás. ¿Cómo lo tomaron todos? ¿Cuántos serán los encuestados? ¿Se habían definido cuatro aquí en el Consejo Tabasco? Eso mañana lo va a definir la Comisión Nacional de Elección, ya sea seis u ocho personas. Y lo va a definir de acuerdo a los resultados y la ponderación que haga también la Comisión Nacional de Elección. ¿Cómo vio el ánimo de todos ellos al enterarse de los resultados? Muy bien, pues aquí está la muestra, en unidad, saliendo aquí en Tabasco. Hay mucha fortaleza y vamos a salir con todo para el 2024. Se han registrado 21 para este proceso interno. ¿Cuántos acudieron hoy realmente? O los compañeros que están aquí presentes. Ellos son los que acudieron, se invitaron a todos para que pudieran participar. ¿Entonces sí faltaron algunos entonces? Sí, pero por razones ya de agenda de ellos y algunas cuestiones que ya son ajenas a nuestro conocimiento. ¿Entonces no hay...? ¿Está también de acuerdo con estos planteamientos? Aquí todos los compañeros que registraron, la Comisión Nacional los tomó en cuenta, ¿no? Entonces como tal, pues fueron encuestados todos. Eso también es una cuestión importante, que se les pidió opinión de todos los que estaban en esa lista. ¿Entonces se podría decir que hubo saldo blanco? ¡Claro que sí hubo saldo blanco! ¡Aquí está!